¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Esto es Comunidad Galena y el día de hoy les voy a compartir una aplicación que sé que les va a gustar y les va a ayudar mucho como estudiantes para que puedan revisar o repasar algunos temas. Esta aplicación se llama Guía Terapéutica Antibiótica y lo pueden descargar desde la Play Store y lo más importante amigos es que está en modo gratuito. Bueno amigos vamos a iniciar con una pequeña descripción de esta aplicación. Una vez que hayamos instalado esta aplicación en nuestro celular vamos a observar este tipo de interfaces donde nos dice en el primer apartado de guía protocolos de actuación en enfermedades infecciosas. Está dada por la Comisión de Infección Hospitalaria, Profilaxis y Política Antibiótica del Hospital. Son espacios Palma de Mallorca en España amigos. Y como pueden ver hay aspectos generales, calidad de la prescripción, protocolos de tratamiento, protocolos de profilaxis. Vamos a ir revisando punto por punto, no muy detallado porque este video se alargaría mucho así que les invito a que lo descarguen. Cabe resaltar amigos que estas aplicaciones que siempre los comparto no patrocinan este video, no recibo ninguna comisión por estas descargas. Simplemente que estas aplicaciones me comentan, me comparten algunos docentes, compañeros de la universidad y yo veo conveniente compartirlo con todos ustedes amigos. Entonces vamos a ir a revisar los aspectos generales y creo que es uno de los puntos más interesantes y más importantes de esta aplicación. Ya que si nos vamos donde dice de dosis recomendada de antimicrobianos, nos aparece una tablita con todos los antimicrobianos en orden alfabético. También nos indica la dosis habitual recomendada en adultos y la dosis máxima. No están todos los antimicrobianos, pero al menos creo que son los más principales o los más usados. Luego nos vamos a dosis antimicrobianos en insuficiencia renal hepática. También hay una tablita con todos los fármacos y las dosis que se debe dar en este tipo de pacientes. Luego costes de los antimicrobianos, la farmacocinética y la farmacodinamia de antimicrobianos, infusión extendida y continua de beta-lactámicos y protocolo de sensibilización a penicilina. Eso es con respecto al primer apartado que dice guías. Luego en el segundo apartado hay casos clínicos que ustedes pueden ir revisando y así profundizando los temas de antimicrobianos que anteriormente ya lo habían revisado. Luego en el apartado de cursos, pues ya su mismo nombre lo dice. Hay ciertos cursos que ustedes pueden ir, ingresar y revisarlos. El siguiente apartado que me gustó mucho es el de calculadoras y como pueden ver ustedes hay múltiples herramientas de calculadora para poder ayudar o acelerar un poco más lo que es la práctica clínica. Por ejemplo, sacar el IMC de una persona, por ejemplo una persona de 85 kilos y mide 1.75. Ponemos en decimales porque nos pide ingresarlo en metros. Si nos pediría en centímetros, simplemente ingresamos 175 centímetros. Como es en metros, 1.75. Y le damos acá en calcular. Y nos sale un índice de masa corporal de 27.75. Y nos vamos acá en la tablita para hacer la comparación y pues este paciente se encuentra en el rango de sobrepeso. Y así es amigos, ustedes pueden también sacar su propio IMC y así pueden ir viendo por ejemplo el CUR65 y ustedes si están frente a un caso clínico, frente a un paciente, simplemente van comparando con esta tablita. Por ejemplo, si es que el paciente presenta confusión, le dan a marcar aquí y como pueden ver se hace una palomita de color azul. Luego también por ejemplo, si es que el nitrógeno urémico es mayor a 19 miligramos por decilitro, le van a dar en seleccionar. Y si es que no, pues simplemente lo dejan en blanco. Acá en la frecuencia respiratoria, si es que es mayor o igual a 30. Pongamos que este paciente tenga 25, pues no lo vamos a marcar. Y luego sobre la presión arterial, si es que tiene una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. O una presión diastólica menor o igual a 60, lo vamos a marcar. En este caso hay que marcarle. Y el siguiente punto es que si la persona tiene mayor o igual a 65 años. En este caso que una persona tenga 70 años, así que lo vamos a marcar. Y le damos acá en calcular CUR65. Y tiene una puntuación en la escala de 3. Y pues tiene un riesgo severo. Tiene 14% de mortalidad en los 30 días. Y así como ustedes pueden ir revisando ciertas calculadoras. Por ejemplo, el índice de Barter para ver también lo que es la funcionalidad en el adulto mayor. Bueno amigos, esto es en lo que respecta a esta aplicación. Muy interesante. Como dije, hay guías, hay casos, hay calculadoras que les va a facilitar en su vida diaria como estudiantes. Y también como les dije, como profesional de la salud en cuanto a las calculadoras. O ciertos temitas que ustedes quieran revisar y recordar. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Así como la aplicación también. Y si es así, no duden de apoyarme con su grandioso like. Y también suscribiéndose al canal. Y activando la campanita de notificaciones. Para que así puedan estar atentos a todo el contenido que esté subiendo en los próximos días. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos estamos encontrando en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.